Bienvenidos a TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Bienvenidos a nuestra nueva emisión. Desde uno de los viaductos del corredor transversal del Cusiana, transmite TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Y vamos a los titulares de la presente emisión. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. La Gobernación de Casanare adelanta una obra de construcción de un colegio en el municipio de Ato Corozal, que beneficiará a 1.300 estudiantes. La construcción costará 3.400 millones de pesos y será entregada en un máximo de ocho meses. La Agencia Nacional Minera estuvo en el departamento de Boyacá. Allí anunció que hay 1.389 títulos en ese departamento, solo 5 son de gran minería y el 70% de todos los títulos son de minería de carbón. El mayor índice de accidentalidad en el país lo tiene el departamento de Boyacá, siendo así que en el 2017 se presentaron 30 accidentes mineros. El próximo 7 de abril el gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya Rodríguez, contraerá matrimonio con la exseñorita Córdoba, Daniela Asís Ferro. Será a las 9 de la mañana en la plaza principal del municipio de Villa de Leyva. Paz de Ariporo fue el epicentro de la jornada de matriculatón adelantada por la Gobernación de Casanare. El objetivo por parte de la Administración Departamental es que ningún niño o niña de Casanare se quede sin estudiar. Con éxito se llevó a cabo la feriatón del Instituto de Tránsito de Boyacá, ITBOY. Allí, en Unicentro, se presentaron los descuentos a intereses de mora por comparendos, las nuevas tarifas, los descuentos por pronto pago del impuesto vehicular y la rendición de cuentas. El pasado martes 20 de marzo, los representantes electos por el Departamento de Boyacá, Rodrigo Rojas y Wilmer Leal, recibieron la credencial por parte de la Registraduría que los acredita como congresistas electos por el Departamento de Boyacá para la vigencia 2018-2022. La producción cafetera del Departamento de Boyacá se sigue modernizando y tecnificando. Le apuestan a cafés especiales con calidad por parte del Departamento de Boyacá que a la fecha exporta a Norteamérica, Europa y Asia. El ciclista boyacense Nairo Alexander Quintana Rojas, a través de su cuenta en Twitter, denunció y mostró su molestia frente a algunos políticos que están usando su nombre y a sus familiares para sus campañas presidenciales. La sociedad de Nazareno se está invitando a vivir la Semana Santa en la capital boyacense. Hay que recordar que esta fue declarada por el Congreso de la República como Patrimonio Cultural e Inmaterial de la Nación. Desde la Gobernación de Casanare están invitando a ser un consumo responsable de pescado en esta época de Semana Santa. Recuerdan que no es aconsejable comprarla en la calle o a vendedores ambulantes, pues las condiciones higiénicas no son aptas para el consumo. La Gobernación de Casanare adelanta una obra de construcción de un colegio en el municipio de Ato Corozal que beneficiará a 1.300 estudiantes. La construcción costará 3.400 millones de pesos y será entregada en un máximo de ocho meses. Estos estudiantes son sagrados. Queremos darle las mejores instalaciones para que tengan una educación digna y de calidad. Es de una gran importancia la culminación de esta obra, ya que esto implicaría el poder sostener a la población en edad estudiantil dentro del municipio. Con una inversión cercana de 3.400 millones de pesos y en un tiempo récord de máximo ocho meses, demostraremos que hablamos, es con resultados. Por eso terminaremos obras en Ato Corozal, beneficiando a más de 1.200 estudiantes, entre ellos niños, niñas y jóvenes indígenas, que verán cómo le cumplimos a la educación con paso firme. ¡Gracias a la gente, mi hermano! La Agencia Nacional Minera estuvo en el departamento de Boyacá. Allí anunció que hay 1.389 títulos en ese departamento, solo 5 son de gran minería y el 70% de todos los títulos son de minería de carbón. El mayor índice de accidentalidad en el país lo tiene el departamento de Boyacá, siendo así que en el 2017 se presentaron 30 accidentes mineros. Mire, el departamento de Boyacá tiene 1.389 títulos, de los cuales solo alrededor de 5 son de gran minería, de resto es pequeña minería. El 90% es subterránea y el 70% es de carbón. El departamento representa el mayor índice de accidentalidad en el país, por eso la gran apuesta que tenemos en prevención y en control. En el último año se presentaron 30 accidentes, entonces es un llamado de verdad fuerte y con el gobernador así lo ha hecho. No queremos que el departamento siga poniendo víctimas en esta actividad y nosotros tenemos una campaña que queremos decir en la mina primero la vida. El próximo 7 de abril el gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya Rodríguez, contraerá matrimonio con la exseñorita Córdoba, Daniela Asís Ferro. Será a las 9 de la mañana en la plaza principal del municipio de Villa del Evo. Vamos a hacerlo oficial, entonces ahora sí, de una vez, porque no quería hacerlo antes para no desconcentrar la atención en lo fundamental que eran las elecciones. El próximo 7 de abril en el municipio de Villa del Evo, en el parque principal, a las 9 de la mañana tendréis la ceremonia de matrimonio, vamos a tener un acto público. Un poco ha sido siempre mi interés que las cosas que yo haga siempre tienen un sello y es el sello de compartir con mi gente. Todos los que deseen ir al matrimonio están cordialmente invitados, absolutamente todas las personas que quieran ir podrán estar. No va a haber ni lechona, ni ponqué, ni nada de esas cosas, va a haber un juguito y un amasijo boyacense. Y bueno, voy a compartir ese momento especial que es el momento tal vez más feliz de mi vida con todo mi pueblo de Boyacá, con una mujer maravillosa que amo con todo mi corazón y que es un regalo de Dios para mí, una tremenda bendición. Así que este 7 de abril me llegó la hora. El objetivo por parte de la administración departamental es que ningún niño o niña de Casanare se quede sin estudiar. Es de gran importancia que los niños, niñas y jóvenes del departamento estén vinculados en las instituciones educativas. La gobernación de Casanare seguirá aunando a esfuerzos para que los menores, sin excusa alguna, estén en sus aulas de clase. Paz de Ariforo fue el epicentro principal de la jornada de matriculatón, donde la Secretaría de Educación y su equipo de trabajo fue puerta a puerta en la búsqueda de los niños que no están asistiendo a las instituciones educativas. Mi nombre es Josefa Sánchez, trabajo en la carrera 13 con 38, vendo la lotería de Boyacá y hace 30 años, desde que llegué aquí, comencé a vender la lotería. Me vine a vivir a Bogotá por cuestión de empleo. Yo me inicié aquí por un señor que me trajo acá, me trajo a trabajar, me enseñó. Entonces, de ahí me gustó y seguí. Lo que más me gusta hacer lotera es que soy independiente. No tengo ni horas fijas de llegada y no tengo que rendirle cuentas a nadie. Mi tática es ofrecerla, llamar al cliente, venga, compre la lotería, mire, hoy se la va a ganar, mire ese número bonito, vea. Hoy juega, por ejemplo, la de Boyacá. ¿De qué es lo que más disfruto? Que con esto pude sacar a mi hija adelante, le pude dar estudio. Y que estoy en la calle, trato a muchos clientes y amigos. Y disfruto el día. Lo disfruto. La administración departamental invita a la comunidad casanareña a participar de la encuesta de rendición pública de cuentas 2017. Ingrese a la página www.casanare.gov.co. En la barra derecha encontrará la opción rendición de cuentas vigencia 2017. Y en dispositivo móvil puede desplegar el menú principal e ingresar a la opción de rendición de cuentas vigencia 2017. Responda cada ítem y si desea, puede hacer una pregunta específica al gobernador. Recuerde que su opinión es importante para la proyección de un casanare con paso firme. Con éxito se llevó a cabo la feriatón del Instituto de Tránsito de Boyacá, Itboy. Allí, en Unicentro, se presentaron los descuentos a intereses de mora por comparendos, las nuevas tarifas, los descuentos por pronto pago del impuesto vehicular y la rendición de cuentas. Bueno, con un gran éxito tuvimos una feriatón, una actividad, donde pudimos llevar a cabo la realización de las promociones de los diferentes productos que está ofreciendo y ofertando el Instituto de Tránsito de Boyacá a través de los puntos de atención, donde ofrecimos prácticamente cuatro productos. Un primer producto relacionado con los descuentos a los intereses moratorios en comparendos. Un segundo producto que es el nuevo plan tarifario para los diferentes servicios que ofrece Itboy, como licencias de conducción, licencias de tránsito. Un tercer producto como lo es los descuentos que otorga el departamento a los propietarios de vehículos en el impuesto vehicular y estuvimos en un ejercicio permanente de rendición de cuentas, donde pudimos interactuar con muchos ciudadanos que se acercaron, miles de ciudadanos que se acercaron a nuestra feriatón y afortunadamente podemos registrar con éxito que fue una actividad muy concurrida, que logró las expectativas deseadas y que adicionalmente tuvo una excelente presentación para los boyacenses, muchos de los cuales aprovecharon para hacer los trámites ofrecidos por el Itboy en cada uno de los estanques que se instalaron en esta feriatón. Fernando Morales Acuña, gerente del Instituto de Tránsito del Departamento de Boyacá, indicó en cuanto a la rendición de cuentas que en el año 2017 se hicieron 205 operativos cuando se tenían planeados 140. Asimismo, se sensibilizaron a 8.000 personas, se señalizaron 158 kilómetros y se redujo el índice de mortalidad en las carreteras del departamento en un 2.5%. Bueno, estuvimos en una actividad también constante, una actividad democrática cumpliendo con la normatividad vigente, donde realizamos una audiencia principal, una audiencia de rendición de cuentas con la participación de varios ciudadanos, veedores, la participación de los organismos de control y de los funcionarios y contratistas del Instituto de Tránsito de Boyacá, donde realizamos una jornada que tuvo eco en muchas personas que se acercaron a nuestra feriatón, donde pudimos interactuar mostrando los resultados del instituto en la vigencia 2017 y donde adicionalmente logramos llevar y exteriorizar los resultados que nos consolidaron como la mejor sectorial del departamento de Boyacá en ejecución y cumplimiento de metas e indicadores del plan de desarrollo. Para señalar algunos de los logros más importantes, tenemos por ejemplo, que de los 140 operativos que se tenían que realizar en el año 2017, logramos una cifra de 205 operativos para un rendimiento del 146%. De un total de sensibilizados de 55 mil personas, logramos llegar a más de 88 mil personas para una ejecución del 160%. Teníamos una meta de señalizar 133 kilómetros, logramos 158 kilómetros para una meta del 117%. Teníamos una meta de reducción de mortalidad en accidentalidad del 2%, logramos el 2.3% para una meta del 115% de avance. Creo que esos resultados a primera vista nos describen la calidad de la gestión que ha realizado el personal que trabaja en el Instituto de Tránsito de Boyacá, que somos un gran equipo, que hemos afianzado nuestras políticas y hemos diseñado todas las estrategias de mejoramiento para continuar que el Instituto siga siendo viable, financiera, técnica y administrativamente. El pasado martes 20 de marzo, los representantes electos por el Departamento de Boyacá, Rodrigo Rojas y Wilmer Leal, recibieron la credencial por parte de la Registraduría que los acredita como congresistas electos por el Departamento de Boyacá para la vigencia 2018-2022. Los dos trabajarán desde la Cámara de Representantes por el Departamento de Boyacá. El evento tuvo lugar en la Registraduría Departamental en la ciudad de Tunja, donde los dos congresistas estuvieron acompañados por sus amigos y familiares más cercanos. Tanto Rojas como Leal se comprometieron públicamente a trabajar por esta región de El País, especialmente en el tema del Bicentenario. Hay que recordar que en días pasados, el gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya Rodríguez, reunió a los 11 congresistas del Departamento de Boyacá para que trabajen como bancada y se comprometan a trabajar en beneficio de la comunidad. La producción cafetera del Departamento de Boyacá se sigue modernizando y tecnificando. Le apuestan a cafés especiales con calidad por parte del Departamento de Boyacá que a la fecha exporta a Norteamérica, Europa y Asia. La estructura cafetera del Departamento de Boyacá se haya modernizado, por decirlo de alguna manera. En este momento tenemos un parque cafetero joven, tecnificado, un parque cafetero que le apuesta a los cafés especiales y gracias a la gobernación hemos venido trabajando articulado, mostrando las bondades, la calidad del departamento en cuanto a la calidad del café y también a través de programas como Boyacá Exporta también estamos dándole valor agregado al esfuerzo que hacen los caficultores del departamento. Se ha abierto un camino muy interesante que esperamos que los caficultores de Boyacá empiecen a caminar y gracias a la gobernación del departamento hemos podido abrir mercados internacionales de nuestro producto ya procesado porque pues es importante decir que hace más de 80 años se produce café en Boyacá pero hasta ahora estamos mostrando la bondad de nuestro café a nivel de departamento, a nivel de país y a nivel internacional. El ciclista boyacense Nairo Alexander Quintana Rojas a través de su cuenta en Twitter denunció y mostró su molestia frente a algunos políticos que están usando su nombre y a sus familiares para sus campañas presidenciales. En la cuenta de Twitter el deportista indicó, abro comillas, personas abusan de mis padres y de mi imagen citando a reuniones de respaldo a candidato presidencial en la casa de mis padres, numeral no es verdad, estoy concentrado en la preparación de arroba le tour, por favor respeto, cierro comillas. Hay que recordar que Quintana Rojas está en este momento compitiendo en la Vuelta a Cataluña y tal como la manifestó en sus redes sociales está concentrado en las grandes vueltas que correrá en el año 2018. El trino del corredor boyacense hace referencia a una reunión que habían citado algunos seguidores del candidato presidencial Gustavo Petro en la casa de los padres Quintana Rojas en el municipio de Cómbita. Según se ha manifestado por parte de familiares del ciclista boyacense, ni él ni sus familiares están en este momento comprometidos con ningún candidato presidencial. La administración departamental invita a la comunidad casanareña a participar de la encuesta de Rendición Pública de Cuentas 2017. Ingrese a la página www.casanare.gov.co.p. En la barra derecha encontrará la opción Rendición de Cuentas Vigencia 2017. Y en Dispositivo Móvil puede desplegar el menú principal e ingresar a la opción de Rendición de Cuentas Vigencia 2017. Responda cada ítem y si desea puede hacer una pregunta específica al gobernador. Recuerde que su opinión es importante para la proyección de un casanare con paso firme. Mi nombre es Josefa Sánchez, trabajo en la carrera 13 con 38, vendo la lotería de Boyacá y hace 30 años, desde que llegué aquí, comencé a vender la lotería. Me vine a vivir a Bogotá por cuestión de empleo. Yo me inicié aquí por un señor que me trajo acá, me trajo a trabajar, me enseñó. Entonces, de ahí me gustó y seguí. Lo que más me gusta hacer lotera es que soy independiente. No tengo ni horas fijas de llegada y no tengo que rendirle cuentas a nadie. Mi táctica es ofrecerla, llamar al cliente, venga, compre la lotería, mire, hoy se la va a ganar, mire ese número bonito, vea. Hoy juega, por ejemplo, la de Boyacá. De qué es lo que más disfruto, que con esto pude sacar a mi hija adelante, le pude dar estudio y que estoy en la calle, trato a muchos clientes y amigos y disfruto el día. Lo disfruto. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. La sociedad de Nazaré nos está invitando a vivir la Semana Santa en la capital boyacense. Hay que recordar que esta fue declarada por el Congreso de la República como Patrimonio Cultural e Inmaterial de la Nación. Tenemos la responsabilidad de realizar las procesiones que durante toda la Semana Mayor estamos efectuando y por la preparación que hemos tenido para realizar estos actos litúrgicos y estas procesiones. Hacen partícipes de la Semana Santa niños mayores de 7 años, personas que tenemos en el cuadro de honor que por más de 20 años han logrado cuadrar y ya han llegado a cumplir los requisitos para estar como socio honorario. Jóvenes que afortunadamente nos están acompañando y que todavía resaltan y tienen la vivencia y la creencia en estas actividades litúrgicas que nosotros tenemos y en los actos de las procesiones. Nos hemos preparado para hacerlo desde la parte penitencial, que es una penitencia que nosotros llevamos internamente muy preparados, mirando nuestras creencias religiosas y sobre todo acercándonos más a nuestra vida espiritual con Dios. Desde la gobernación de Casanare están invitando a hacer un consumo responsable de pescado en esta época de Semana Santa. Recuerdan que no es aconsejable comprarla en la calle o a vendedores ambulantes, pues las condiciones higiénicas no son aptas para el consumo. Como ya todos conocemos y sabemos, incrementa el consumo de pescados y mariscos. Las recomendaciones generales es adquirir pescados en sitios reconocidos, en supermercados donde brinden una refrigeración y congelación adecuada, preferiblemente en sitios que cuenten con concepto sanitario favorable. Esto lo pueden pedir al expendedor. No hacerlo en sitios como la calle, vendedores ambulantes, porque las condiciones higiénicas en las que ellos venden no son las más adecuadas. Los ojos deben ser brillantes, deben tener una contextura adecuada, no deben estar hundidos, no deben presentar, digamos, partes oscuras o negras. Las escamas igualmente deben ser brillantes, el color del pescado debe ser el característico, si es rosado, pues un rosado brillante. Si es de color oscuro, que esté bien diferenciado lo oscuro de las partes de pronto más blancas. El olor es el olor característico, igualmente que no sea fétido, que no huela a amoníaco. De pronto con el pescado seco a veces las personas utilizan salmueras en las que se incluye, ejemplo, el amoníaco u otras sustancias que son tóxicas para el organismo. Entonces lo ideal es que solamente tengan salmueras con alimentos o con condimentos naturales. Estos alimentos preferiblemente deben estar congelados a unas temperaturas donde yo pueda constatar desde la nevera o desde fuera de la nevera que efectivamente tiene el hielo. En caso tal que se llegue a presentar una enfermedad transmitida por alimentos o especialmente por pescados o por algún enlatado, Los principales síntomas son vómito, diarrea, dolor de cabeza. Lo ideal no es automedicarse ni quedarse en casa. Lo importante es acudir al centro de salud, ir donde el médico. Intoxicación alimentaria puede representar grave riesgo para la salud y de muerte, sobre todo en menores de 5 años, en personas adultas mayores o en personas que tengan una depresión inmunológica, o sea alguna enfermedad como VIH, cáncer. Es gravísimo una intoxicación alimentaria. Mi nombre es Josefa Sánchez, trabajo en la carrera 13 con 38, vendo la lotería de Boyacá y hace 30 años, desde que llegué aquí comencé a vender la lotería. Me vine a vivir a Bogotá por cuestión de empleo. Yo me inicié aquí por un señor que me trabajó acá, me trabajó a trabajar, me enseñó. Entonces, de ahí me gustó y seguí. Lo que más me gusta hacer lotería es que soy independiente. No tengo ni horas fijas de llegada y no tengo que rendirle cuentas a nadie. Mi táctica es ofrecerla, llamar al cliente, venga, compre la lotería, mire, hoy se la va a ganar, mire este número bonito, vea. Hoy juega, por ejemplo, la de Boyacá. De que es lo que más disfruto, que con esto puede sacar a mi hija adelante, le puede dar estudio y que estoy en la calle, trato a muchos clientes y amigos y disfruto el día. Lo disfruto. La administración departamental invita a la comunidad casanareña a participar de la encuesta de rendición pública de cuentas 2017. Ingrese a la página www.casanare.gov.co. En la barra derecha encontrará la opción Rendición de Cuentas Vigencia 2017. Y en dispositivo móvil puede desplegar el menú principal e ingresar a la opción de Rendición de Cuentas Vigencia 2017. Responda cada ítem y si desea puede hacer una pregunta específica al gobernador. Recuerde que su opinión es importante para la proyección de un casanare con paso firme. Cápsula informativa Corpo Boyacá Hoy en nuestra cápsula informativa presentamos 22 de marzo, Día Mundial del Agua, un recurso para cuidar en Boyacá. Esta semana fueron regresadas a su hábitat varias especies de fauna silvestre. Les contaremos cómo avanza el proyecto de recuperación de la espeletia paipana, la cual está en peligro de extinción. Y al cierre nuestro enlace virtual donde resolveremos inquietudes de nuestros cibernautas. Bienvenidos. Protagonista ambiental El Día Mundial del Agua se celebra anualmente el 22 de marzo, como un medio de llamar la atención sobre la importancia del agua dulce y la defensa de la gestión sostenible de los ecosistemas. El agua es un elemento esencial del desarrollo sostenible. Los recursos hídricos y la gama de servicios que prestan juegan un papel importante en la reducción de la pobreza, el crecimiento económico y la sostenibilidad ambiental. El agua propicia el bienestar de la población y el crecimiento inclusivo. En nuestro departamento contamos con 16.480 kilómetros cuadrados de extensión entrelazados a 7 complejos de páramos circundado por una red hídrica de 22.845 kilómetros lineales, regulada por depósitos naturales de agua como lagunas, ciénegas y embalses que cubren una extensión de 9.180 hectáreas, reunidos todos ellos en 10 provincias, conformadas por 87 municipios de los 123 que integran el departamento de Boyacá. Todo esto en la jurisdicción y responsabilidad de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, Corpo Boyacá. Director en campo Esta semana en Puerto Boyacá se realizó la segunda mesa técnica de conocimiento para la gestión del riesgo de desastres atendiendo el fenómeno de socavación de gran magnitud sobre el río Magdalena, actividad que contó con visita a los puntos críticos de socavación generada por el río en Caño Pueblo Nuevo, Muelle Principal de Puerto Boyacá, Chambacú, Ronda Hidráulica del río Magdalena y Puerto Servíez. Fortaleciendo el compromiso con el ciudadano y conservación de las especies naturales, el director general, Ricardo López, con la asesoría y acompañamiento del Cuerpo de Profesionales de Fauna Silvestre, llevaron a cabo la liberación de cuatro tortugas morrocoy, un perico tobi, dos pericos carisucios, una boa constrictor y una iguana, mismos que habían sido valorados y rehabilitados en el hogar de paso ubicado en el municipio de Soracá. El acontecimiento tuvo lugar en zona boscosa de la Ciénaga de Palagua, en Puerto Boyacá. Nuevamente, Corpo Boyacá hace un llamado a la comunidad en general para que no adquiera fauna silvestre como mascotas y denuncien la comercialización y prácticas inadecuadas que atenten contra nuestros animales y entornos naturales. Diccionario Ambiental Una especie endémica son seres vivos que incluyen tanto la flora como la fauna, cuya distribución se restringe a una determinada zona geográfica, ya sea una provincia, región, país o continente. Las especies endémicas surgen debido a la aparición de barreras naturales, que impiden que una determinada especie se propague al limitar su intercambio genético a un territorio determinado. Las especies endémicas, o también llamadas especies microareales o endemismo, sufren en mayor medida que otras especies frente a los cambios en las condiciones naturales de su hábitat, al no tener una respuesta genética amplia, disminuyendo la cantidad de individuos en cada población, siendo por lo tanto más vulnerables a la extinción. Así avanzan los proyectos. En Colombia crecen 1.200 especies de espeletias o frailejones, 68 de ellas son endémicas, 36 están amenazadas y 7 se encuentran en peligro crítico. Dentro de las 7 que se consideran en peligro crítico, 3, espeletia paipana, espeletia oswaldiana y espeletia tunjana, viven solo en páramos de Boyacá. Desde el año 2011, el Corpo Boyacá en asocio con la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, a través del grupo de investigación Bioplasma, venimos trabajando en el tema de la propagación in vitro de espeletia paipana. No tiene una reproducción natural debido a algunos factores ambientales que estamos empezando a identificar, razón por la cual se optó por la micropropagación para generar ejemplares viables en laboratorio y poderlos llevar a campo. Para el 2018 vamos a continuar con la micropropagación, pero en este caso vamos a seguir con espeletia arbelasí y espeletia lópezí, también son especies que se encuentran en categoría de manda y vamos a generar ya una producción masiva de espeletia paipana y espeletia oswaldiana y espeletia tunjana para llevarlas a campo. Podemos dar la tranquilidad de que la especie no se nos va a extinguir porque la tenemos ya cubierta en laboratorio, la tenemos garantizada en laboratorio. Los frailejones cumplen una función vital en el ciclo hidrológico, ya que son los encargados de captar de manera horizontal las gotas de agua de la neblina para llevarlas de manera regulada a los suelos de los páramos. Sin estos se descompensarían los ecosistemas. Enlace virtual Nos escribe en Twitter Señores Corpo Boyacá, ¿cuándo van a resaltar el trabajo en un Facebook Live a las personas que trabajan con la recuperación de la espeletia paipana? Corpo Boyacá le responde, Estamos trabajando en promocionar el producto que se ha adelantado desde hace varios años en Corpo Boyacá. No te pierdas nuestra próxima edición de la Facebook Live, donde seguramente conocerás los avances del proyecto del cuidado y protección de la espeletia paipana. En Facebook nos escribe Jamie Ginette, Cordial saludo, trabajo en un colegio pequeño y hemos venido desarrollando nuestro proyecto de medio ambiente en torno a su cuidado y protección. Realizamos separación de residuos sólidos y me gustaría tener un poco de información acerca de actividades donde nos podamos involucrar como institución. Corpo Boyacá le responde, Con gusto esa información la puede suministrar la Oficina de Participación y Cultura Ambiental. Se puede comunicar con el ingeniero Jorge Parra, al teléfono 745-7186. Hasta aquí nuestra cápsula informativa. Este miércoles 21 de marzo celebraremos el Día Internacional de los Bosques, vitales para la generación de agua y preservación de miles de especies. Seamos vigidas de su cuidado. Hasta pronto. Cápsula informativa Corpo Boyacá. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Desde uno de los viaductos del corredor transversal del Cusiana, transmitió TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Y recuerda encontrarnos en las redes sociales y en YouTube como TV Noticias Boyacá y Casanare y en nuestra página web www.tvnoticiasboyacaycasanare.com Y recordemos los titulares de la presente emisión. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. La Gobernación de Casanare adelanta una obra de construcción de un colegio en el municipio de Ato Corozal que beneficiará a 1.300 estudiantes. La construcción costará 3.400 millones de pesos y será entregada en un máximo de ocho meses. La Agencia Nacional Minera estuvo en el departamento de Boyacá. Allí anunció que hay 1.389 títulos en ese departamento. Solo cinco son de gran minería y el 70% de todos los títulos son de minería de carbón. El mayor índice de accidentalidad en el país lo tiene el departamento de Boyacá, siendo así que en el 2017 se presentaron 30 accidentes mineros. El próximo 7 de abril el gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya Rodríguez, contraerá matrimonio con la exseñorita Córdoba, Daniela Asís Ferro. Será a las 9 de la mañana en la plaza principal del municipio de Villa de Leyva. Paz de Ariporo fue el epicentro de la jornada de matriculatón adelantada por la Gobernación de Casanare. El objetivo por parte de la administración departamental es que ningún niño o niña de Casanare se quede sin estudiar. Con éxito se llevó a cabo la feriatón del Instituto de Tránsito de Boyacá, ITBOY. Allí, en Unicentro, se presentaron los descuentos a intereses de mora por comparendos, las nuevas tarifas, los descuentos por pronto pago del impuesto vehicular y la rendición de cuentas. El pasado martes 20 de marzo, los representantes electos por el departamento de Boyacá, Rodrigo Rojas y Wilmer Leal, recibieron la credencial por parte de la registraduría que los acredita como congresistas electos por el departamento de Boyacá para la vigencia 2018-2022. La producción cafetera del departamento de Boyacá se sigue modernizando y tecnificando. Le apuestan a cafés especiales con calidad por parte del departamento de Boyacá que a la fecha exporta a Norteamérica, Europa y Asia. El ciclista boyacense Nairo Alexander Quintana Rojas, a través de su cuenta en Twitter, denunció y mostró su molestia frente a algunos políticos que están usando su nombre y a sus familiares para sus campañas presidenciales. La sociedad de Nazareno se está invitando a vivir la Semana Santa en la capital boyacense. Hay que recordar que esta fue declarada por el Congreso de la República como Patrimonio Cultural e Inmaterial de la Nación. Desde la Gobernación de Casanare están invitando a ser un consumo responsable de pescado en esta época de Semana Santa. Recuerdan que no es aconsejable comprarla en la calle o a vendedores ambulantes, pues las condiciones higiénicas no son aptas para el consumo. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social.